La seducción fatal de la intención erótica al sueño pornográfico conjuntamente con el Museo Nacional de Bellas Artes y con la Televisión Pública que se llama justamente La seducción fatal, imaginarios eróticos del siglo XIX curada por Laura Malosetti Costa La pequeña sección que estamos presentando aquí estuvo a cargo de Ana Lucía González y tenemos la felicidad de estar presentándola hoy junto con Marcela Cardillo directora del Museo Nacional de Bellas Artes la doctora Laura Malosetti Costa, curadora de la muestra general el doctor Horacio González, director de la Biblioteca Nacional y el doctor José Emilio Burucúa que va a dar la charla final tenemos cuatro preguntas le vamos a dar la palabra a la doctora Marcela Cardillo directora del Museo Nacional de Bellas Artes Bueno, muchas gracias un gran gusto estar aquí en la Biblioteca Nacional un poco nos reíamos que muchos doctores y curadores pero la verdad que fundamentalmente a mí lo que me gustaba resaltar de esta muestra y un poco en consonancia con lo que estaba diciendo Ezequiel tiene que ver con este trabajo conjunto que hemos llevado adelante con la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Bellas Artes y la Televisión Pública tres instituciones públicas, tres instituciones nacionales que se encuentran en un radio muy próximo y que la verdad nunca nos habíamos puesto a desarrollar estas tareas en conjunto me parece que era una responsabilidad que teníamos y la logramos de la mejor manera con esta muestra fantástica la que inauguramos hoy aquí en el Tesoro de la Biblioteca Nacional y la que se inauguró el día martes en el Museo Nacional de Bellas Artes como bien contaba Ezequiel con la curauría de Laura Manosetti Costa así que bueno, un poco resaltar eso, un poco resaltar que la muestra del Museo Nacional de Bellas Artes exhibe en casi su 90% patrimonio público patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes que se ha llevado adelante una tarea de restauración muy importante en la cual hay obras que nunca se habían exhibido y que gracias a la muestra se tuvo que ponerla en marcha la maquinaria del museo y llegar a este punto en el cual las obras están increíbles, exquisitas para disfrute de todos y que es una responsabilidad que tenemos nosotros desde la función pública de poner al alcance de todos lo que tiene que ver con nuestro patrimonio la conservación, la preservación pero también la difusión, la divulgación y la exhibición así que este es el punto de partida esta es la primera muestra que organizamos en conjunto con la biblioteca y la televisión pública pero no va a ser la última porque la verdad que hemos trabajado muy bien y estamos todos muy contentos la biblioteca en la muestra la seducción fatal que está en Bellas Artes convocó a 20 escritores que ya en breve les vamos a comunicar porque vamos a hacer la presentación del catálogo también así que ha sido una tarea muy rica y espero que se note cuando puedan visitar en Bellas Artes y cuando visiten la muestra aquí en el Tesoro muchísimas gracias bueno, eso mismo también me declaro asombrado de esta comunión entre instituciones que no es habitual en la Argentina en realidad los países viven de la rivalidad entre instituciones afines porque si no, no vale la pena tener tantas rivalidades si no hubiera un misterioso imán de la afinidad pero cuando descubrimos que estábamos a poca veleda de distancia se realizó otra asombrosa acción que es convencer al Canal 7 hoy llamado Televisión Pública a que se asociara por la vía de la publicidad que ha hecho las imágenes y los textos de esta muestra yo no los he visto porque decidí no ver más televisión esa es la verdad con lo cual me perdí algo que me dijeron que estaba muy bien porque en medio de Bucky River aparece la publicidad de la muestra de la seducción fatal de modo que hasta el momento sabemos que los hinchas de ambos clubes han tenido una receptividad sumamente entusiasta pero no deja de ser realmente interesante la idea del erotismo que cada una de estas instituciones pueda sostener como parte de sus prácticas a las que supuestamente están llamadas por su acto de fundación y modo en que ahorita nunca tratamos cuando le conferimos su identidad la televisión pone en cuestionamiento en estado de temblor a todos nuestros conocimientos a todas nuestras imágenes en el acervo de textos lo pone, lo pasa limpio lo coloca en otra dimensión lo explota en otra lógica de olvidos o de recorrencias por eso me parece interesante que haya salido la publicidad de la televisión cuyo destino y repercusiones es muy difícil saber como no sea que la evaluamos meramente por el hecho de que va mucha gente a las exposiciones por lo menos a las artes pero como también van de todas maneras aunque la televisión no lo promocione también es muy difícil saber hoy la pregunta por el erotismo o por la pornografía cuyas relaciones siempre estamos a punto de desentrañar y nunca podemos hacerlo enteramente qué destino tendrían en la edad de la televisión o de los modos tecnológicos con los cuales operar la televisión puesto que no terminamos de saber de qué modo el erotismo se vincula a las tradiciones religiosas a tradiciones cristas al gran acervo de las imágenes de la humanidad las que han pasado a la historia de la pintura y las que configuramos en nuestra conciencia de la tan dificultosa manera dirán que imaginamos que todo uno tiene una conciencia o una intencionalidad por lo tanto nos parece interesante este tipo de entre museos televisión que es lo contrario un museo de alguna manera la televisión lo fugás por excelencia sin embargo una memoria de la televisión se hacen historias de la televisión como se hacen historias de los museos que quizás no la precisen porque los museos mismos quizás son el origen de la sociedad si uno extendiera irresponsablemente la idea del museo y las bibliotecas lo mismo a pesar de que es más fácil hacer una historia de las bibliotecas entonces esta es una situación original y al mismo tiempo el tema lista mucho de ser un tema provocativo y nadie asociaría a la tradición del arte erótico o incluso a lo que hoy llamamos nuestra confusión de conciencia arte pornográfico o simplemente pornografía nadie supondría que se fuera un atrevimiento de las instituciones sin embargo hay en el en el erotismo y en la pornografía habría que ver como actúa esto un deseo de velamiento de sigilo una línea trazada a partir de la cual la exigencia de la túnica a veces de disfraz o de intención no declarada pero con signos de insinuación o de seducción que necesariamente tienen que estar presentes todo eso hace a la lógica de un pensar o más que un pensar de una percepción del mundo y de la vida y el erotismo me da la impresión por lo que he visto en el Museo de las Artes que es una muestra excepcional y por lo que hoy se muestra en escondidas páginas de la colección en gran medida de la colección de Negri que es una de las grandes colecciones de la biblioteca nacional el erotismo sería una forma de pensar para lo cual lo que está escondido a punto de salir a luz tiene una singular importancia para el pensamiento y ese pensamiento elige situarse en lugares muy específicos de las imágenes del cuerpo por ejemplo en los años jóvenes cuando leíamos a Carlos Marx que hoy yo lo sigo leyendo tenía una frase que era la menos enigmática posible es decir una máquina es una máquina pero en ciertas condiciones es el capitalismo y tenía otra frase más Marx un esclavo es un esclavo o un hombre es un hombre pero en ciertas condiciones es un esclavo esta creo es última que la repetí mal es decir serían las condiciones que a los mismos objetos los traducen a un mundo erótico o no un cuerpo es un cuerpo pero en ciertas condiciones sería un cuerpo erótico por lo tanto el cuerpo erótico serían las intenciones del arte y del artista las intenciones del observador y del espectador y ese juego de intenciones si no estuviera tan presente como en el arte erótico en otro tipo de arte como el arte sagrado o el arte naturalista el arte social cualquiera de las definiciones que podamos acompañar y si todo colindante con las palabras arte entonces demostraríamos que el erótico no sería sino un énfasis en el mirar o un énfasis en la percepción y sería injusto para los cuerpos y la frase que cité de Marx también sería un poco injusta que quitaría realidad a los cuerpos realidad a las máquinas y realidad a la naturaleza entonces ¿por qué razón el erotismo nos inquieta tanto si no fuera si es que fuera solamente una operación de la mirada o de la conciencia como es la excepción fatal que es lo que Laura le puso a la muestra que se apuró si fuera solamente una acción de la conciencia ¿en qué se separaría de un sentimiento religioso de un sentimiento de reconciliación con la naturaleza de un mero sentimiento amoroso o incluso más de su supuestamente contradictorio sentimiento en relación a la muerte entonces el erotismo interroga y nos pone en jaque respecto a todos los conocimientos que tenemos sobre cualquier cosa que sea que pertenezca al mundo material o al mundo simbólico de ahí que parece que estamos ante una muestra por un lado obvio todos hablan de erotismo y muchos más hablan de pornografía y la ven y sin embargo no perciben hasta qué punto ahí se ven los restos destrozados de una tradición artística antiquísima porque si me permito decir una cosa más supongo que la pornografía sería una acción por la cual se quiebran o se suprimen un conjunto de pasos que el erotismo está obligado a dar en materia de velamiento de insinuaciones de intermitencias de inminencias que nunca se consuman entonces eso pasó en la historia de la humanidad y por lo tanto pasó en la historia del arte y si pasó eso no se puede aplicar una categoría moral estrecha para juzgar que sin embargo en ese plano algo se ha perdido y muy profundo entonces quizás volver a la expresión erotismo y percibir por lo menos en este catálogo que hay insinuaciones de lo que sería la pornografía industrial del siglo XX es interesante porque estamos en el borde de algo que es el erotismo el estrella del arte aún no había consumado y por suerte podemos tratarlo de esa forma bueno son pequeñas especulaciones para festejar que estemos acá reunidos con gran cariño hacia esta situación eso es el cariño con Marcela con Laura y con Gastón que es un antiguo amigo de la casa entonces ellos serán yo me permití hacer estas especulaciones porque es inevitable siempre las hago les espero que olviden lo que sea necesariamente olvidable así que les pasa la palabra a Laura y después a Laura bueno yo voy a ser muy breve pero en primer lugar quería señalar esto que ya los dos directores de las instituciones han puesto de relieve y es que estas dos instituciones tres pero sobre todo el trabajo en conjunto de la Biblioteca Nacional y el Museo implicó el trabajo de de mucha gente que no está casi sentada están algunas allí y que tuvieron un rol fundamental Ana Lucía González que fue quien trabajó con todo este material estuvimos largas tardes aquí este seleccionando de la enorme cantidad que la biblioteca tiene clasificando el personal del restauro de 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 la biblioteca también preparando tus materiales Abel Alexander el conservador de fotografía de de la biblioteca que colaboró en en la exposición del Museo de Bellas Artes ha sido una pieza fundamental para el cuartito del Museo en fin y de muchas maneras esto ha funcionado este hay parte de la colección de la biblioteca en la exposición del Museo y hoy nos encontramos aquí a Mundo este yo voy a ser muy breve y quisiera como este pensar este vínculo que esta problemática de relación de pornografía y erotismo que señalaba Horacio como una relación muy dinámica muy dinámica son voces que permanentemente se están corriendo que permanentemente se difuminan porque lo que las sociedades toleran o dejan de tolerar en relación con las imágenes y los textos que producen la excitación sexual que es realmente lo que estos materiales están buscando provocar es algo en constante cambio y en el siglo XIX fueron cambios intensos dramáticos por un lado por el avance de la tecnología o sea la imagen múltiple multiplicó los públicos para materiales que estaban restringidos a élites que sentían que tenían el control o sea eran élites letradas cultas que podían manejar este material peligroso pero que cuando salía de su círculo se volvía doblemente peligroso y esto es interesante pensarlo en la relación entre cultura de masas y cultura de élites como de negro que fue el que coleccionaba estos materiales preciosos y los podemos ver en relación con los materiales que circulaban por ejemplo en caras y caretas o en la publicidad de los cigarrillos que tienen mucho que ver entre sí pero al mismo tiempo circuitos muy que siempre se han pensado por separado y por otra parte el poder de la atracción que tienen estos materiales que persiste o sea el erotismo entusiasma o sea genera yo lo he visto a lo largo de la producción de estas exposiciones genera risa o sea produce gracia produce ansiedad produce miedo y al mismo tiempo una atracción fatal hacia esos materiales es como son materiales muy activos todavía hoy y creo que es interesante pensar en estas imágenes y en estos textos dando forma al deseo o sea dando forma a la circulación social de un ímpetu eros digamos uno de los dioses poderosos de la mitología que llega esto lo dejo para el maestro circulando en la sociedad burguesa eros circulando en la sociedad proletaria eros circulando en el siglo XIX en lugares donde las imágenes eran una novedad de maneras como en la fotografía en el que el modo de producir las imágenes es una enorme novedad porque como bien escribió Alexander estaba allí la certeza de que había habido una persona delante de la cámara y esto producía un efecto distinto y yo creo que este entusiasmo y esta alegría que ha generado el marista de todos estos materiales le dan digamos nueva visibilidad a 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 decir, y te dejo la palabra. Gracias por la invitación de estar acá y ver finalmente como, lo bien que ha quedado esta exposición que armó Ana Lucía. Ha encontrado materiales realmente inesperados en la biblioteca. Y entonces, se me ocurre hacer algunas reflexiones acerca de aspectos históricos del erotismo, sobre todo del erotismo moderno, pero en un sentido en un sentido mucho más amplio quizás cronológicamente. Entiendo, empezar antes del siglo XIX y después al llegar al siglo XIX dejarle las cosas a la hora. Es un profesor de historia moderna clásica, es decir que cae la cabeza del 2016, el 21 de enero del 1793 yo hago una reverencia y me retiro de la ciudad. Pero realmente creo que esta es una exposición donde se ve una fase madura, compleja hasta cierto punto trágica y que se ha venido preparando desde antes, por lo menos desde el siglo XV. Y lo que sí quisiera recordarles es que esto que vimos en la exposición, que vemos en la exposición de pintura y artes visuales como uno saca en los libros, conforme a una constelación que es la del erotismo de Occidente. Pero aquí hay otras, otros sistemas de erotismo que no están aquí presentes, que son, por ejemplo, el erotismo sagrado de la India que se organiza o de todo el mundo gramánico que se organiza alrededor del linga o el erotismo japonés que si bien florece en cuanto a imágenes en el siglo XVIII con los grabados de Utamaro ya es una cosa que viene desde bastante antes por lo menos desde el siglo XI y que es un erotismo muy vinculado a la construcción de un mundo femenino autónomo un erotismo más alrededor más bien pensado y desplegado alrededor del placer femenino que es precisamente del linga y que tiene ese precedente magnífico que es la historia de Genfi que Marguerite Jürgen Ard pensaba que era probablemente la novela más grande que se hubiera escrito jamás y que está escrita por la dama Murasaki en el año 1002 en el 2002 al 1004 de nuestra era y que es un texto con refinadísimas y sutiles evoluciones pedóticas así que este mundo es un mundo que sale de la experiencia podríamos decir de las dos culturas de la cultura mediterránea heredada y revivida a partir del siglo XV en Europa la vieja cultura podemos identificar con el paganismo y desde la otra antagónica que es la cultura cristiana donde bueno ahí la la cuestión erótica está presente pero en una latencia casi me animaría a decir podrían pero bueno yo voy a hablar más bien de cómo despunta empieza a despuntar el erotismo moderno este que tiene la fase tan compleja y tan trágica en el siglo XIX en realidad todo parece haber nacido el hecho de que la tradición clásica la tradición antigua era conocida cultivada en la edad media pero el corpus que se tenía era restringido digamos así parcial precisamente toda una cantidad de obras que se vinculaban con el mundo de la comedia y de lo cómico habían desaparecido del horizonte habían desaparecido del panorama se conocían ciertas comedias antiguas pero por ejemplo las de Terencio que son todas comedias podríamos decir comedias que han pasado por el no por el sedazo de una censura pero si por el sedazo de la discreción digamos así por el sedazo que amengua los grandes excesos cómicos de la comedia aristofanesca o de la comedia plautina y son precisamente estos los textos que se reencuentran y que tienen un gran éxito a partir de la segunda mitad del siglo XV cuando se empiezan a imprimir la comedia plautina que es una comedia con fuertes contenidos eróticos y hay otro texto que aparece acá que se pone en circulación bueno Aristófanes también es recuperado a partir de fines del XV pero hay otro texto que para mí es central absolutamente central en la historia del erotismo moderno que es el satiricón de Petronio y que es interesante porque lo que se llamó la partícula Petronis la primera parte que se conoce del satiricón después se fue completando se siguió buscando se sigue buscando hoy fragmentos del satiricón que puedan completar lo que desgraciadamente nos ha quedado muy trunco bueno estas primeras partes del satiricón se descubren ya en 1417 y es uno de los que uno de los textos que podríamos decir que implica el arranque de la vuelta a la vida de la sensibilidad antigua y hay es muchísimo lo que se especula alrededor del satiricón y de la comedia plautina porque el primer el primer gesto ante esta literatura tan revulsiva entonces piensen que el satiricón arranca con una escena en un lupanar y después todo transcurre lo que hay allí es un triángulo erótico de varones de eso no no es en un contexto cristiano es difícilmente asimilable o digerible entonces no obstante eso lo difícil que era convertir a estos textos en canónicos sobre todo el satiricón el primer gesto es la cristianización de estos textos de verlos a la luz del cristianismo ¿cómo se hacía eso? es muy interesante ver las ediciones que hay del satiricón a partir las primeras son a fines del siglo XV son sin comentarios cuando empiezan a aparecer los comentarios a mediados del XVI ya no va a haber edición nueva del satiricón que no tenga todo un aparato crítico que lo que trata de hacer es explicar por qué ese texto tan erótico y de un erotismo tan complejo y tan difícil de asimilar para lo que podríamos llamar un concepto cristiano del amor por qué que puede ingresar en el cambio entonces son muchos los recursos ahora el que parece prevalecer es el de que bueno si este libro se lo puede leer cristianamente si se piensa que son ejemplos del amor a evitar son vitanda exécuta entonces bueno si hacemos así lo podemos leer tranquilos pensando que nos advierte sobre aquello de lo que debemos subir ahora es muy interesante la historia del satiricón y de la crítica que ha alrededor del satiricón solo en el año 1709 cuando se hace una edición definitiva del satiricón se han encontrado una cantidad de fragmentos que se integran a lo que se había encontrado en 1417 se compone el satiricón que es el que ha llegado finalmente nosotros leemos lo hace un tal Burman y en 1709 él dice no señores mire esto no sé esto es no cristianizado terminemos ya con estos esfuerzos porque no nos van a llevar a ninguna parte esto es una sensibilidad distinta es un concepto radicalmente diferente de lo que el cristianismo ha introducido y estaba en el núcleo de la concepción pagana del amor y de la sexualidad esto es diferente no no si queremos comprenderlo no vamos a ingresar por el camino de su cristianismo pero fíjense que es muy muy tardío 1709 ahora yo creo que ya había habido un personaje claro estos los esfuerzos de cristianización de lo erótico también fueron por otros caminos por ejemplo por el podríamos decir por el camino de la de la plétora por el camino de presentar los excesos eróticos finalmente como una afirmación de la riqueza de la vida que que Dios nos ha dado de la es decir del entusiasmo de la de la alegría que podemos los hombres obtener del ejercicio del erótico y eso incluido en integrado articulado incluso con un concepto de la virtud cristiana y lo que se manifiesta en el famoso risus pascalis que ha estudiado este erudita Giacobeli y es la forma podemos decir rabelesiana de la risa de la risa vinculada con con lo erótico y con lo con lo escatológico la forma rabelesiana ahí eso está muy bien estudiado por Screech su libro fantástico sobre Rabelé y este cristianismo radical de Rabelé que asume esta forma también radical de lo que podríamos llamar la plétora erótica la plétora del placer como uno de los accesos y no de los menos intensos y menos valiosos a la plenitud del don divino ahora hay otro yo creo que hay un personaje que se da cuenta que estos son ya en el siglo XVI que son esfuerzos destinados al fracaso y de él precisamente ahí que es Pietro Aretti pero Pietro Aretti y acá la historia de los textos eróticos de Pietro Aretti no es muy interesante para para insistir en algo que quisiera distinguir la la imagen como vehículo como trotador de lo erótico por lo menos hasta el siglo XVIII fue muy ambigua fue inclusive cristianizada por ejemplo el elotismo del siglo XVII está absolutamente integrado inclusive a la idea cristiana de la santidad es el elotismo de la magdalena el elotismo con el que pueden ser presentados ciertas santas ascentes Santa Teresa misma así que ahí hay una integración es fuerte el elotismo en la experiencia cristiana ahora el Pietro Aretti no el el libro en cambio las imágenes podríamos decir que hay imágenes eróticas sobre todo están las vinculadas a las representaciones de los dioses paganos pero pero bueno se las podía explicar se las podía integrar precisamente aludiendo a esta a esta vuelta a la escena del paganismo antiguo no había inconvenientes en hacerlo de ese lugar pero el elotismo como lo entendemos ya en las puertas lo que podríamos llamar la excitación y el casi en la puerta de la pornografía que ahí esa es la la gran cuestión del erotismo moderno que es su conversión en pornografía en algún momento entonces esto no se daba en el mundo de la imagen o se dio muy rara vez pero sí en el mundo el libro era el gran pector ya desde el siglo XVI de ese tipo de erotismo y acá hay una historia interesante Pietro Aretino que como yo le decía es el que se da cuenta de que hay ahí un erotismo no cristianizable de ninguna manera y compone su soneta ilusuriosa los sonetos lucuriosos que en su primera edición tienen ilustraciones y tienen ilustraciones de un gran grabador que había trabajado para Rafael se publican esos sonetes ilusuriosos y son un gran escándalo son un gran escándalo y después se vuelven a publicar sin las ilustraciones el gran escándalo parece haber estado más que nada en el hecho de que iban ilustrados y así al poco tiempo publica un libro aún más escandaloso si se quiere que los sonetes ilusuriosos que son los rayonamenti que están acá en una edición del siglo XIX los rayonamenti que son una serie de diálogos entre la nana y Antonia madre e hija y entonces la hija pregunta a su madre cuál es el mejor tipo de vida al que puede aspirar la mujer y la madre dice bueno vamos a reducirlo a tres grandes arquetipos la monja la casada y la prostituta entonces vamos a empezar por la vida de las monjas las descripciones de lo que es las prácticas eróticas pornográficas de las monjas en el convento superan todo lo imaginable entonces la conclusión es bueno la vida de la monja finalmente termina en algo muy parecido a la vida de la prostituta claro que con restricciones con disimulos con engaños con máscaras pero en el fondo el fin es el mismo bueno también cuando se examina la vida de la casada la casada rápidamente cae en la tentación ingresa en el adulterio bueno entonces finalmente la vida de la casada también confluye con la vida de la prostituta en conclusión la forma más honesta más sincera más transparente de la vida es la de la prostituta a lo cual la hija se decide a seguir ese camino ahora esto aparece sin imágenes y es bastante más tolerado que los sonetis no subió bastante más tolerado ahora quiere decir que acá había un problema con las imágenes se veía que las imágenes eran particularmente peligrosas a la hora de transmitir estos impulsos podríamos decir no es el texto el texto había más menos menos pacatería o menos un recaudo por supuesto que después del concilio de Trento con el establecimiento del índex las cosas cambiaron y este tipo de textos tendieron a hacerse cada vez más más alusivos menos explícitos y algunas también ya ediciones que podríamos llamar clandestinas sobre todo desde el fin del siglo XVI y durante todo el XVII pero hay algunos textos increíbles en el XVI como la la Lozana Andaluza de Francisco Delgado o la Cazaria no la Cazaria no hay que confundir la Cazaria es una comedia de Ariosto que tiene que ver con el avaro la casa la casa es la caja donde el avaro guarda sus dineros la Cazaria tiene que ver con el falo con doble es un diálogo político pero completamente pornográfico porque ¿por qué digo es un diálogo político? porque todos los órganos del cuerpo debaten cuál debe ser el jefe de los órganos del cuerpo bueno se imaginan ustedes tratando de la Cazaria cuál es la decisión de esa magna asamblea de todos los órganos del cuerpo un texto alucinante y cómiquísimo con lo cual vamos a otra cuestión que ahora enseguida voy a desarrollar que después en el siglo XVII también hay una buena serie de textos eróticos y sobre todo donde se empieza a plantear un tema un tema complejo que es el de la homosexualidad una cantidad de diálogos que tratan sobre el erotismo homosexual para criticarlo en apariencia para criticar sobre todo a los preceptores que eran a quienes se acusaba de falsos hipócritas y ser los culpables de la propagación de esta de este pecado nefando que era la solomía por ejemplo recuerdo uno todo esto que ha sido tan complejo para la Lucía encontrarlo si hubiera estado en la Biblioteca Nacional de París hubiese sido facilísimo porque en la Biblioteca Nacional de París desde el fin del siglo XIX y después con la gran ayuda de Apollinaire se ha constituido un fondo especial que se llama El Infierno donde está toda esta literatura son centenares de obras es maravilloso uno ingresa y navega igual con la ayuda de Guillermo David y el libro de Mario Pras yo creo que habría que hacer un infierno en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires yo puedo garantizar que ya está pero de otro no es verdad un infierno jocundo bueno pero el otro que yo quería realizar es que todo este erotismo del principio de la modernidad está vinculado con algo que recalcaba Laura que es la risa tiene que ver con el género cómic está destinado a hacer reír a carcajadas todo en el 18 ahí en el 18 se reencuentra el libro con la imagen y empiezan a aparecer todas muy muy discretas muy alusivas no demasiado explícitas pero ya ahí aparecen ilustraciones en libros que más que libros eróticos aunque lo son eran llamados en la época libros galantes ¿no? el libro galón que el gran autor de los libros galón es un autor desgraciadamente bastante olvidado de fines del 18 ¿no? que tuvo alguna además alguna participación en los episodios revolucionarios de Francia que fue Restif de la Breton y del que hay acá un libro que encontró Ana Lucía pero en una edición del siglo XIX ¿no? no sé cómo bien entonces pero esto me parece que es importante esta vinculación del erotismo casi exclusivamente con la risa con la sátira además la sátira y también la otra podríamos decir la risa de trazo grueso que se va haciendo cada vez más irónica la cuestión en el siglo XIX pero siempre está vinculado con este con este horizonte yo creo que si el erotismo del siglo XIX implica en muchos aspectos una vuelta a los clásicos ¿sí? al erotismo antiguo una visita nueva ¿no? al erotismo antiguo sobre todo a la mitología vinculado con los temas eróticos también una vuelta a estos maestros del erotismo moderno se lo edita otra vez a letinos pero ahora con imágenes ¿no? por eso que van a ver acá una edición del XIX muy muy linda en tres tomos un tomo de los rayonamentos es un tomo para las monjas el otro para las casadas y el tercero para las bonitas bueno entonces ahí está con extraordinarias imágenes ahora en general yo creo que las obras de finis seculares las exploraciones finis seculares que ustedes van a ver en el campo del libro todavía están siempre bordeando o haciendo o cañendo esta cuerda cómica me parece que en el caso de la exposición que organizó Laura la cuerda cómica aparece por ejemplo en el cine podría aparecer en el cine ¿no? en ciertas fotografías pero no estaría tan seguro de encontrarlo en la pintura ¿no? la veta satírica o cómica ¿no? más bien es un erotismo que está construido sobre ese núcleo de culpa así que la manera en que aparece la religión en este erotismo del siglo XIX comparada con la forma en que aparece la religión en el primer erotismo moderno está clara ahí el papel de la risa cuando la religión aparece y lo hace con frecuencia en el erotismo moderno moderno clásico ¿sí? la religión aparece para reírse de ella ¿sí? aquí la religión no aparece para reírse es una religión perturbadora entre otros es la que bueno la que plantearía la práctica del erotismo como una práctica desgarradora propilemática como un mídico entonces me parece que eso es interesante recalcarlo ahora aquí en este en el terreno del libro que nos ha presentado salvo aquella aquella pero en estas no hay duda tiene que ver otra vez con la risa es Restif de la Breton y es Arendtino y acá están acá en parte también ¿no? en toda esta producción que de Octave Usano de finales del siglo son Altes La Fama por ejemplo la recolección de textos que él hace más bien apunta a un propósito satírico y cómico mucho más la otra que van a ver Les Françaises du Siecle esa también es una burla de lo femenino y pero aparecen estas imágenes ya también algo perturbadoras ilustrando estos libros de Usano algunas de ellas hechas por Felicien Robles donde bueno ahí estamos frente ya a un erotismo muy problemático pero donde más muchas veces irónico en Les Françaises o sobre todo Les Françaises du Siecle es satírico mucho más en Le Parnasse satirique ¿no? ¿en qué me tiene el paro de Parnasse satirique? en la tercera Le Parnasse satirique tiene esa finalidad ¿no? hacer reír por medio de imágenes subidas de todos los de Usano por eso está también esta relación con la risa no desaparece pero hay algo muy perturbador en este en este erotismo precisamente se lo da la presencia explosiva de las imágenes en ese vector fundamental del erotismo que hasta ese momento había sido el texto impreso solo impreso entonces esto creo que también es un factor que distinguiría diferenciaría la producción o el erotismo del siglo XIX de su fundamento ¿no? este erotismo moderno primitivo en el que se en el que se asiente ahora y creo que esta aparece acá también la religión ¿no? como van a ver en el Felicien Robs aparece la religión pero también como un elemento de desasosiego muy profundo no para reírse de ello y en la otra el arte la botella la revista esa del arte la botella no podríamos decir que eso se relaciona de ninguna manera con el mundo de la risa para nada para nada ahí es un erotismo complejo no sé si tan práctico hay una cosa bueno no sé eso lo podemos discutir pero bueno creo que hasta aquí llegó y la dejo a la hora que nos hable un poco más quizá del erotismo del siglo XIX a partir de ese material ¿no? el arte de la botella más que nada del que has incluido algunas fotos allá en la exposición hay dos entonces podría quizá explicarnos un poco la de la botella porque creo que es un capítulo aparte en este recorrido libre con usted me parece que es muy interesante esta lectura de la trayectoria del erotismo en clave del sueño pero me gustaría recuperar aquí la reflexión de George Pata sobre el erotismo en relación con la muerte y esta afirmación que hace Pata es de que solo existe digamos que el erotismo es ese contacto con la muerte ¿no? o sea es la percepción de la propia finitud frente a otro ser la evocación más palpable de la muerte y la presencia del erotismo en el sufrimiento ¿no? que es una cosa importante incluso para pensar el erotismo religioso incluso para pensar la figura del martirizado como figura erótica ¿no? y el poder de atracción que analiza Bata en las lágrimas de Eros del espectáculo del sufrimiento del cuerpo doliente ¿no? y esa relación tan compleja en la cultura occidental porque tú diferenciaste muy bien esa diferencia tan radical ¿no? importante entre la tradición de la India la tradición de la China con la tradición occidental que en parte también se alimenta en el XIX del oriente próximo ¿no? cuando se traduce en las mil y una noches en el siglo XVIII a partir de ahí y luego bueno y creyendo en el XIX y creo que algo de esa beta trágica hay en el género de la gran pintura que hay en la muestra ¿no? porque en la muestra en la exposición de Bellas Artes hay distintos géneros hay pequeños formatos que algunos de ellos son el sueño son y también hay esta gran pintura como la de la de Pietro Chiesa o Nicolau Cotanda con temas trágicos y que además tienen que ver con lo religioso y y y esto que tú comentabas en tu texto o sea la lectura en clave erótica de la duda de Lutero la duda pasa a ser una mujer total yo creo que sí como tú decías esa beta risueña está presente y está presente a lo largo del siglo XIX y en nuestro vínculo con esos años o sea la risa aparece de muchas maneras cuando el espectador contemporáneo enfrenta una Salomé del siglo XIX no quisiera entrar en lecturas psicoanalíticas ni nada pero sí hay como un este un impacto que mueve a a reír creo que toda esta lectura frente a esa pintura de gran forma sí o sea sí o sea lo estuve viendo a lo largo de estos meses la aproximación a pinturas como las mensajeras de Satanás esa pintura eminentemente no sé qué decir culpógena sí o la Salomé de Mariela Manovedes desde un lugar de una cierta ridiculez o desde un lugar de no sé desde qué lugar pero creo que fuera de las condiciones del siglo XIX para nada para nada llegó esta es como una aproximación contínua creo que que persisten sobre todo en el cine sobre todo en la caricatura sobre todo en las publicaciones de circulación masiva pero yo no tengo mucho más para decir no pero se relájalo un poco el arte de voz es un fenómeno raro y no era la única revista es una revista que yo creo que explota el impacto que han comentado los historiadores de la fotografía y que Abel evoca en relación con la fotografía que es la presencia del cuerpo frente a la cámara del cuerpo de seres humanos reales entonces es una revista que retoma la tópica de mitológica del desnudo y la recrea con personajes posando como seres mitológicos y que tuvo una temprana una entrada temprana la fotografía muy temprana de la mano del abaratamiento de la pose para los pintores y que ya en ese momento no tiene nada que ver con eso tiene que ver con un consumo de imágenes eróticas como una especie de pornografía light disfrazada eso es lo que me parece incluso leyendo los textos que desacompan creo que el erotismo en el 19 está teñido de culpa victoriana como decía Foucault pero también de este permanente corrimiento de los límites y la circulación de la imagen como bien decías la imagen es más peligrosa que la palabra tal vez porque menos personas leían el acceso a la imagen es más inmediato pero creo también que tiene que ver con el estímulo visual es muy importante un diato aunque quizás no tampoco tenés nada gracias 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 ¿Puede haber participación en el público? Sí, sí puede haber participación en el público y también tenemos a Liliana Lukin que escribió unas palabras en el catálogo este que la podemos invitar a leer un pequeño poema ¿no? ¿no? Liliana este libro que fue publicado en el año 2002 que fue escrito entre 1997 y 2000 y que reúne de alguna manera cuestiones que se dijeron aquí porque utilizo no solamente fotografías de desnudos de mujeres exclusivamente de desnudos de desnudos de desnudos pertenecientes a la historia del desnudo en la fotografía desde el nacimiento de la fotografía hasta 1940 más o menos sino porque además la vinculación que hacen o que hago yo en los textos con la figura de desnudo no pasa ni por la risa ni por la religión sino más bien por una conciencia de lo femenino en una desnudez que lo acerca a la ofrenda y al dolor sin que eso tenga nada que ver con una con una noción de sacrificio sino justamente de voce de plenitud de el cuerpo entonces voy a leer algunos poemas muy poquitos para que podamos pasar a ver la muestra que es una maravilla y muchas gracias de nuevo no se va a alcanzar a ver la fotografía pero el libro está ahí expuesto así que se puede mirar después es un cuerpo abandonado en una especie de desmayo o de un sueño y el texto y el texto dice escandalosa para él que no conoce los límites de su propia dulzura tan obscena caída lánguida y sola en ese nido esa cueva lecho a su medida nocturna y nada oscura lunar satén y plumas para amar y ser leída para beber y ser bebida fingiéndose dormir escandalosa para lo hecho pecho fulgura ante él será de él a quien pudiera quedar así poseída esta es una imagen semejante pero de otra tradición porque se trata de el exotismo la fotografía exótica de mujeres morenas la caricia blanca es una música que sus dedos ejecutan sobre el encaje nada más hay pliegues el borde de la falda los botones de su pantalón telas negras en lo casual de ser al estar juntos en un espacio ilimitado sujetos de una vieja lucuria vestirse haber cubierto meditada y cuidadosamente la superficie de la adoración negro y sobre el encaje o la ley de lana el deslizarse de lo blanco que sospecha debajo de su pasar carne o seda dolores mientras va y vuelve dedicada como una ola en la orilla produce la misma espuma de estremecimiento que el mar y el último es sobre una foto bastante más clásica del art deco como un casi utópico muy conocida esta pose en diversas acciones con los collares donde en este texto yo creo haber hecho una especie de arte poética el declive de su pecho es una figura que su ánimo convoca para el sesgado equilibrio de la cabeza así el collar circunda y cae sin dañar su fragilidad la fuerza de mirarla a mirar atrevimiento le dice atrevida y ella sabe que el crimen se paga en lo breve de un anillo que desliza de su dedo en el de él el dedo en el anillo como él en ella simultáneos en lo breve del doble anillo doble misterio desenmascarado su condena se cumple tanto cuerpo y tan poco dice ella y lo mira espiándole el nacimiento del lenguaje él no tiene allí más que una leve septicemia de infelicidad juraría ella su gravedad haría de la gracia el acto que entrara una uno en otro como el anillo en el dedo elegido atrevida en su falta de miedo disfraza la falta se disfraza a cambio de nada del fuego de la infancia de nada del ardor y la risa sobre la piel desnuda en tanto el cuerpo y la palabra son uno para ella dice dolor y no puede soportarlo y amor dice y se le hace agua a la boca atrevida dice él adorando a lo oblicuo a la altura de sus ojos la cintura con que ella le fundara un lugar gracias gracias